Buenos días a todos. Qué gusto verles en esta mañana. Estuve en eventos esta semana muy especiales. He estado escuchando testimonios, viendo crecimiento de hermanos. He estado en una misión de oración con mi hermano Chad, en donde él tiene una asignación de orar y orar por California. Él tiene un llamado y una pasión de orar por todo el estado de California. Entonces estuvimos, nos reunimos y estuvimos orando por los diferentes lugares representativos de California. También estuvimos en el área de Monterrey. Y ese lugar específicamente son personas que aman al Señor. No sé si ustedes saben de qué, en Monterrey es un lugar donde fue la capital de California y fue ahí donde la constitución fue firmada. Tenemos en ese espacio, en ese lugar, es un espacio donde ha sido cumplimiento de profecías muy especiales. Y eso es tan especial porque cuando estábamos orando y proclamando sobre la presencia del Señor sobre California, fue tanta unción y tanta autoridad de Dios mientras estábamos tomando y reclamando California para el Señor. ¿Saben qué? Hubo un momento que había un tiburón muy grande que estaba cerca del área donde estábamos. Y yo verbalmente le dije, yo misma te voy a golpear si te acerco mucho. Pero en realidad estaba en una, ella, el comportamiento de este tiburón estaba muy pacífico y nada más estaba nadando alrededor de nosotros y fue muy impresionante ver la tranquilidad que tenía ese gran tiburón. Parecía como de 10 pies quizás de longitud, pero fue algo, fue una experiencia interesante. Y les digo algo, que toda la naturaleza declara la gloria del Señor. Y esto es algo precioso que sucedió mientras estábamos orando. También conocimos a un hermano que tiene el ministerio de surfear. Todos los cabritos, las cabras, y él realmente hizo eso. Entonces ahí yo y yo estaba muy lleno, tenía varias personas surfando. Y había un cara específicamente. Y mientras estábamos ahí vivos pudimos observar que había una persona que no estaba demostrando realmente una buena actitud. Y fue entonces cuando uno de sus amigos, que se llama Tena, empezó a surfear en la playa. También había una persona con su perro y también había algo. Y pudo darse cuenta de que la actitud de esta otra persona era de mucho gozo, de sonreír. Y su actitud fue muy contagiosa y contribuyó a darle un ambiente de un espacio agradable, de alegría. Y tan importante, tan importante saber que cuando el Señor está en nosotros, nosotros irradiamos su gozo. Y quiero que sepan de que California es para el Señor. Vamos a estar pronto por ingresar a un movimiento que se llama Bautizos en California o Bautizando en California. Pero iglesias a lo largo de toda California están realizando bautizos en el día de hoy. Estamos viviendo actualmente un momento en donde estamos viendo al Señor abriendo una nueva puerta de avivamiento en California. Y eso nos dábamos cuenta mientras pasábamos por el Capitolio y estábamos orando y clamando y reclamando California para el Señor. Sentíamos la convicción de que el Señor está abriendo la puerta para retomar a California. También pudimos, en todo lo que es el Capitolio, estábamos observando todos estos espacios donde hay parqueo. Y podíamos ver todos esos espacios, todos los espacios de parqueo tenían el anuncio que decía reservados para el evento de Bautizados para California. Y fue tan especial ver tantos de estos anuncios. Y también, nada más, compartiendo con ustedes de que es lindo ver este movimiento de gente surfeando para predicar la palabra a través de la experiencia del surfeo. Y también en bautizos. Es lindo ver como a lo largo de California, hasta en diferentes movimientos, se está declarando y retomando California para el Señor. Hoy vamos a estar hablando sobre la promesa en el día de Pentecostés, y esta es la primera parte. Hoy comenzamos esta serie que se llama La Promesa. Jesús llamó al bautismo del Espíritu Santo la promesa de Padre. Y en 2 Corintios 1.20 dice, Porque todas las promesas de Dios en Él son sí, y en Él, amén, para gloria de Dios por medio de nosotros. Porque cuando el Señor está en nosotros, a través de nosotros, su gloria es manifiesta, y sus promesas son cumplidas. Todas las promesas de Dios son sí, y en Él son amén. En esta serie de mensajes nos centraremos en el continuo derramamiento del Espíritu Santo y su obra y ministerio a través de los seguidores de Jesús en la actualidad. En el libro de Hechos dice que la gloria del Señor se manifestará en esas épocas y también los días postreros. Es decir, que eso ha estado sucediendo sin parar, sin interrumpirse. Él vive en nosotros y trabaja a través de nosotros. Vamos a Lucas 24, 46, 49. Vamos a estudiar esto. Esto sucedió entre la muerte y resurrección de Jesús y después su ascensión. Y dice la palabra en Lucas 24, 46. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo, el Mesías, padeciera y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicara el arrepentimiento y el perdón de los pecados, en su nombre a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, os envío la promesa de mi Padre, sino que quédate en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investido del poder desde lo alto. La promesa del Padre. La versión amplificada dice, escuchen atentamente. Les envío la promesa de mi Padre, el Espíritu Santo, pero deben permanecer en la ciudad. Se refería a la ciudad de Jerusalén. ¿Qué dice la ciudad de Jerusalén? Y todos digan, hasta, hasta que estén revestidos completamente del poder de lo alto. Esto es del poder directamente de Dios. Y esa es la promesa del Padre. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Poder directamente de Dios. Esa es la promesa de Cristo. Una promesa es una declaración de que uno hará una cosa en particular o que sucederá una cosa en particular. Dios es Dios de promesas. Puede estar seguro que Él cumplirá sus promesas. Él nunca falla en sus promesas. Estamos hablando sobre la promesa del Padre. El primer punto que quiero hacer es cuando el día, en el día de Pentecostés, fue cuando Dios, cuando se dio por primera vez la promesa de Dios. Este año, 2024, las fechas de Semana Santa y del día de Pentecostés se celebran en fechas bastante separadas. Y esto es debido a los calendarios gregorianos y el hebreo. Hoy es el día, el día de Pentecostés en el calendario nuestro. Pero en el calendario hebreo va a ser hasta el 11, desde el atardecer del martes 11 de junio hasta el atardecer del miércoles de junio. Por lo que vamos a tener una serie durante cuatro domingos donde vamos a estar hablando sobre la promesa. Desde aquí hasta el 12 de junio. Eso es lo que vamos a estar haciendo. Ahora quiero que, por favor, leamos Hechos 1, del 4 al 5. Hoy vamos a estar leyendo varias escrituras para comprender el contexto de qué estaba pasando durante esos días. Qué fue lo que dijo y comprendamos qué estaba pasando, el lugar y el lenguaje de lo que estaba sucediendo. En el verso 4 dice, Aquí Jesús afirma directamente que la promesa del Padre es el bautismo del Espíritu Santo. Está hablando de la misma experiencia. Y si vemos en el versículo 8 dice, Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, y en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Piensen acerca de esa época. Ellos piensan que el mundo quizás llegaba hasta lo que hoy conocemos como España o Gran Bretaña. Pero ahora sabemos que la tierra es redonda, y no me vayan a decir que no están de acuerdo conmigo. Esa es una broma. Sí, sí nos podemos identificar en que estamos del otro lado del mundo de donde está Jerusalén. Y aquí el Espíritu Santo decía que usted y yo estamos en su corazón, porque estamos a lo largo y del otro lado del mundo. Estamos, y es el cumplimiento de donde dice, hasta lo último de la tierra. Y retomamos y reclamamos que el estado de California está del otro lado de donde está Jerusalén, y que esa promesa de Pentecostés es real también aquí en esta área donde nosotros vivimos. Entonces, luego, en el versículo 12 dice, Luego regresaron a Jerusalén desde el monte. Y quiero que sepa que antes de que ellos regresaron a la ciudad de Jerusalén, y ellos con sus ojos se dieron cuenta que ascendieron frente a sus ojos como él voló hacia las nubes. Y dice que su mente apenas se podía comprandar. Y mientras estaban atónitos, viendo hacia el cielo, un ángel le dijo, ¿y por qué están atónitos viendo al cielo? Le dice, este mismo Jesús, que ustedes lo están viendo ascender al cielo, va a regresar. Solo quería hacer ese paréntesis. Pero regresando a la palabra, dice que cuando regresaron a Jerusalén desde el monte que se llama Olivar, que está cerca de Jerusalén, camino de un día al sábado, y cuando entraron subieron al aposento alto donde estaban Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, Celote y Judas, hijo de Jacobo. Estos permanecían todos unánimes en oración y súplica con las mujeres y María, la madre de Jesús, y los hermanos naturales, hijos de María, hermanos de Jesús. Esos hermanos de Jesús que le decían, yo no sé, no creía mucho en él, en ese momento estaban totalmente creyendo y participando, y junto con su madre Jesús, estaban junto con los demás discípulos, y tanto María como los hijos de María, hermanos de Jesús, estaban todos ahí juntos recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. ¡Qué maravilloso! Así que ahí estaban todos. No sabían cuánto tiempo tomaría. Sólo que Jesús ya había ascendido. Y debían esperar al Consolador, el Espíritu Santo, antes de llevar el mensaje a todo el mundo. Eso es lo que ellos sabían. Que ellos tendrían que esperar en Jerusalén, que era dentro de no muchos días, y sabían que iban a ser revestidos o dotados de poder desde lo alto cuando el Espíritu Santo vinieron sobre ellos. Se les diría que el poder de ser testigo de Jesús sería desde Jerusalén hasta los confines de la tierra y en todos los lugares intermedios. Y que el regalo se llamó promesa del Padre. No sabían que recibirían este regalo el día de Pentecostés, pero esperaron en obediencia a Jesús. Ellos no sabían exactamente cuándo iba a ser. Pero esto sucedió diez días después. Por diez días ellos estaban orando, alabando al Señor y en obediencia esperando la promesa cumplida del Señor. En Hechos 2, 1 al 4 dice, Cuando llegó la plenitud del día de Pentecostés, que es lo que celebramos hoy, o en el calendario hebreo que es en junio 11 y 12, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como de un viento recio que soplaba. Y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces se le aparecieron lenguas divididas, como de fuego. Y una se sentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas, según el Espíritu les daba a hablar. Eran alrededor como de cuatrocientas personas que estaban en toda esa área. Estaban orando, clamando, esperando, buscando al Señor. Y cuando esto sucedió, cuando llegó el día de Pentecostés, imagínense como un viento huracanado entrando. Y el fuego sobre ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo y recibieron la promesa. Ahora, todos, todos recibieron el cumplimiento de la promesa de ser llenos del Espíritu Santo. Y es que a veces hay gente cristiana que dice, ay, yo no soy mucho de todo esto de creer en el Espíritu Santo. Y le digo, no, esto no es así. La palabra lo dice. Fue la promesa del Señor que nos revestiría a todos los que creyéramos en Él, en el poder de su Espíritu. Y no quiero entrar en confrontaciones o desacuerdos con hermanos cristianos que tal vez no creen en el bautismo, en el Espíritu Santo. Sepa que en el momento que usted cree y confiesa que Jesús es su Señor y Salvador, en ese momento el Espíritu Santo, el Espíritu Santo está en usted, viene a usted. Sepa de que toda esta promesa de la llenura y el don del Espíritu Santo es para todo creyente, toda persona que ha creído y testificado a Cristo Jesús en su vida. Es una promesa, es un regalo de Dios, es un don. Y cuando Dios se mueve, la gente se mueve junto con Él. La primera vez que vemos al Espíritu Santo, es decir, en el inicio, cuando dice la palabra, y el Espíritu se movía sobre las aguas. Cuando usted es nacido del Espíritu Santo, usted empieza a moverse y a actuar a través de lo que el Espíritu Santo le muestra. En ese momento los discípulos estaban en esa habitación, hasta la parte de arriba de ese edificio, estaban alabando, adorando al Señor, y hubieron todo tipo de reacciones. La gente estaba asombrada, perpleja, y preguntaba, ¿qué podría significar esto? ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Otra gente que pasaba por ahí decían, ay, todas estas personas se burlaban, y otros decían, estos están borrachos. ¿Y saben qué? Hasta el día de hoy, las mismas reacciones que no conocen al Señor dicen acerca de nosotros. Se burlan o dicen cosas como dijeron ellas en aquella época. La vez anterior, la vez anterior que Pedro pudo ver como la gente se burlaba del Señor, y él también negó al Señor tres veces, tres veces. Es una gran diferencia ahorita que el Señor se para frente a multitudes llenos del Espíritu Santo, y con certeza y determinación y de manera pública. Lleno del Espíritu Santo, y con voz recia para que todo lo escuche. Dice lo que dice en Hechos 2, Pero esto es lo que dijo el profeta Joel. Y sucederá en los postreros días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Tus hijos y tus hijas profetizarán, tus jóvenes verán visiones, tus viejos soñarán sueños. Esto es para niños, niñas, mujeres, hombres, ancianos, para todos. Él ha prometido que Él derramará su espíritu para todos. Que ellos profetizarán. Esto está escrito en el libro de Joel. Esta es la profecía escrita en el libro de Joel. Y él empieza a hablar y a declarar lleno del Espíritu Santo, bajo la influencia del Espíritu Santo. En Hechos 2, 33, dice, Por tanto, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, derramó esto que ahora veis y oís. Esto dijo Pedro. Jesús recibió la promesa cuando ascendió y luego derramó el Espíritu. Él es quien bautiza. Él es quien lo hace. Él es el que está trabajando. Él es el que se está moviendo. Él es la promesa del Padre. Mientras Él asciende, el Espíritu Santo desciende y lo derrama sobre su iglesia. La promesa del Padre. En el Antiguo Testamento hay una ejemplificación. Por ejemplo, cuando Elías ascendió, su manto cayó. Jesús ascendió y lo que recibimos fue el Espíritu Santo. La iglesia estaba llena del Espíritu Santo. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el mismo Espíritu que levantó y está actuando a todos los cristianos. Jesús es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. El mismo Espíritu en Cristo es el mismo Espíritu que está en nosotros y sobre nosotros y nos unge para predicar la palabra y las buenas nuevas a todo aquel que lo necesita. El segundo punto que quiero decir es que hay dos experiencias distintas con el Espíritu Santo. Bueno, hay más, pero me quiero enfocar ahorita en estas dos distintas experiencias del Espíritu Santo. Por ejemplo, Juan el Bautista presentó a Jesús como Salvador. Le dijo que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso lo dijo en Juan 1.29. Y quien bautiza en el Espíritu Santo cuando lo dijo en Mateo 3.11. Y dijo, no soy ni siquiera digno de ponerle sus, de atarle sus sandalias. Ahí él estaba presentándolo como que él iba a bautizar el Espíritu. El poder del Espíritu Santo está desde el inicio. Mientras estaba Juan el Bautista anunciando que vendría quien sería el Mesías, él de todo momento estuvo asociándolo y diciéndolo, yo bautizo con agua, dijo el Bautista, pero refiriéndose a Cristo, el que viene bautizará en el Espíritu Santo. Y estas son dos diferentes experiencias. El ser salvos, cuando declaramos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, recibimos la salvación. Y cuando nosotros estamos, y después de ser salvos, entonces somos llenos del Espíritu Santo. Estos son dos dones y experiencias distintas que Jesús tiene para cada creyente. Ahora, en Hechos 2, los discípulos habían recibido la salvación, naciendo del Espíritu, y eso lo vemos en Juan 20, 22, pero no en el bautismo del Espíritu Santo. Recuerden que aquella vez de que Jesús había resucitado, y donde les apareció en un cuarto, sin abrir la puerta, Él traspasó la pared, y era algo que Él podía, son de estas manifestaciones que podía hacer Él a través, por el poder del Espíritu Santo, ya Él, en Él, glorificado después de su resurrección. Juan 20, 22, en Juan, Jesús dice, por medio del aliento, dice, respira el aliento del Espíritu Santo en ti, hacia ti. Entonces, cuando se cree en el Señor Jesús y se le confiesa, se alcanza salvación. Ahora, en el hecho de los apóstoles, lo que sucedió junto con este grupo, ellos estaban en ese lugar, siendo en ese momento que entró el viento huracanado, que sorprendió a todos los que estaban ahí, fue cuando fueron llenos del Espíritu Santo, y todos decían, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? En Hechos 2, 36, dice, de cierto os digo, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor, y Cristo, y el Mesías. Al oír esto, se confundieron de corazón, se pusieron muy tristes, y dijeron a Pedro, y a los demás apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Hermanos, una cosa es entender el significado teológico sobre esto, de manera intelectual, pero siendo cristianos, siendo discípulos del Señor, independientemente del idioma, entendamos de que cuando estamos recibiendo del Espíritu, es tomar en acción lo que el Señor nos está dando. El clamor de ellos, recuerden que fue, ayúdanos a entender, no dijeron, ayúdanos a entender, para poder comprender la teología, Señor, no. Lo que ellos dijeron, y dicho de paso, me encanta la Biblia, lean sus Biblias, y ojo, no quiero menospreciar, o minimizar, el estudio profundo de la palabra, es importante el estudio profundo de la Biblia, y no sea usted de esas personas que por mucho tiempo ha estado en la iglesia y no lee la Biblia. Ok, cierro mi paréntesis, pero si sepan que la palabra y el Espíritu son una misma cosa. Ahora, recordemos, ellos dijeron, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué es esto? ¿Qué debemos hacer? Y eso es algo que debemos hacer constantemente en nuestras vidas. Pedro dijo arrepentirse y bautizarse para confesión pública de salvación y bautismo, segundo que es, en el Espíritu Santo. Aquí Pablo habla, perdón, Pedro habla de dos bautizos, bautismo de la iglesia de Cristo, o bautizo en agua, que corresponde con el don de salvación, y bautizo en el Espíritu Santo, que es el don de Espíritu Santo. Luego profendiza más en la promosa. La promesa, dice Pedro, que esta promesa es para usted, para sus hijos, para todos los que están lejos, como para nosotros que estamos aquí en California, en Novato, en Marín, en Sonoma, y en nuestros países de origen también. A tantos como el Señor llame. a todo aquel que el Señor llame. Y esto está en la palabra, en la Biblia. Estas no son palabras del pastor. Estas son promesas declaradas y dichas en la Biblia. Y el Espíritu Santo nos muestra, nos muestra que cada persona, independientemente de dónde está o qué edad, tiene la promesa del Padre, que es para cada uno de nosotros, para cada persona creyente. Dígale a la persona, aparte de usted, esta promesa de la que están hablando es para usted. Es para usted. Entonces, esto, bueno, inició en el día de Pentecostés. Ahí inició. Luego vemos, luego vimos que se convirtió ya en una práctica cotidiana, a través del libro de Hechos, lo leemos y lo vemos hasta el día de hoy, el cumplimiento de la palabra, la promesa del Padre, es el cumplimiento del Padre hasta el día de hoy. Y recuérdese de que las promesas del Señor son siempre sí y siempre amén. Esto quiere decir que nunca fallan. Esto quiere decir que si usted cree en el Señor Jesucristo y cree y se convierte en creyente, se debe bautizar. Y luego viene el bautismo del Espíritu Santo y con eso viene su unción. Y el Espíritu Santo mora en usted y Él actúa y obra a través de usted. Y quiero que veamos Juan 14, 6 y el poder de la tercera persona del Espíritu Santo. Y dice la palabra en Juan 14 y Él está dando un agradecimiento a los traductores. Verso 16 Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque aquí intentamos que para ser bautizado en el Espíritu Santo tenemos que ser salvos antes porque no le ve ni le conoce. Quien no le ha recibido no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. El Espíritu Santo nos va a ayudar. Eso ya lo entendimos. Dice, Él siempre estará con nosotros. Siempre estará con nosotros. Él permanece con nosotros. Y estará en nosotros. Y eso es lo que significa el nacer en el Espíritu. En Hechos 8 dice, Él vendrá sobre nosotros. Y también vemos en la palabra que estará en nosotros, sobre nosotros. Él nos va a empoderar del Espíritu Santo. Están siguiendo lo importante que es esto. Es tan importante entender las diferentes experiencias al estar llenos del Espíritu Santo. Y con muchas otras palabras testificaba y los exhortaba diciendo, en Hechos 2.40, sed salvos de esta generación perversa. Y es que esto nos damos cuenta de que está en medio de gente que no creía. Entonces, los que recibieron con alegría su palabra fueron bautizados. Y aquel día se les añadieron como 3.000 almas. Y perseveraban firmemente en la doctrina y la comunión de los apóstoles y en el partimiento de pan y en las oraciones. Quiero que intentamos antes. Quiero que comprendamos que la iglesia, después de la llenura y unción del Espíritu Santo, continuaron reuniéndose en oración, buscando su palabra. Es esa hambre de conocerle a Él que hizo que fueron llenos del Espíritu Santo. Y después de que recibieron el Espíritu Santo, no es que ellos se quedaran de, bueno, a la experiencia más bonita. Estuvo increíble. No, no se quedaron en una actitud pasiva. Ellos continuaron haciendo lo mismo que estaban haciendo, que resultó como la llenura del Espíritu Santo. Siguieron orando, clamando y buscando al Señor. ¿Saben qué? Como resultado de este día de Pentecostés y la predicación de Pedro ungido por el Espíritu Santo, hubo como resultado 3.000 almas. Fueron bautizadas en agua y añadidas a la iglesia en ese primer día de Pentecostés. Y luego el capítulo termina en el versículo 47. Y el Señor añadía a la iglesia cada día a los que estaban siendo salvos. Y esta es la promesa recibida por Dios. El cristiano normal, la vida de un cristiano normal, es una vida espiritual. La promesa inició en el día de Pentecostés y continuó durante todo el libro de Hechos y luego a través de toda la historia y lo vivimos hoy. La promesa es para toda la gente y también es una promesa personal. Algo pasó durante los siglos. Durante siglos la iglesia se lo olvidó. Durante los siglos había un padre creyente que le decían el padre franciscano y era una persona que amaba al Señor y hacía buenas obras. Y era alguien que testificaba del Señor. Está haciendo una broma, una broma donde a veces donde hay gente que no es muy agradable y que a veces el pastor les predica a ellos. Pero regresando a lo que estaba haciendo el padre franciscano, fue una persona que hizo muchas grandes obras a través de su fe. Y lo que él quiere es recordarnos a todos. Es una experiencia que si es cierto, es para todos, pero nosotros tenemos que retomar esa promesa para nosotros mismos. Esta promesa es para usted. Usted recibirá el don del Espíritu Santo. Esto va a ser para usted, para sus hijos, para los ancianos. Va a recibir poder. Va a ser, y a través de usted, él va a actuar. Y esto es algo que me encanta, me llena. Y es que de verdad, a través de los siglos, la iglesia se olvidó de la promesa y como que no entendió de este don y esta herencia preciosa de la promesa del Señor. Y para ser personas en el reino y sirviéndole en el reino, no podemos tener una actitud pasiva o de duda. Entendamos que Dios es Espíritu Santo. Él es la tercera persona de la Trinidad. Esta promesa continúa. Yo sé que me fui a hacer bromas y comentarios, pero quiero regresar a lo que estoy enseñando. Y entonces, la promesa regresando a que durante siglos la iglesia se olvidó de la promesa y no entendió que todavía era para ellos. Luego, entre 1904 y 1906, Dios escogió dos lugares para renovar esta promesa a su iglesia. Y empezaron a hablar sobre el poder del Espíritu Santo y sus experiencias llenos del Espíritu Santo y experiencias misioneras durante el tiempo de la colonia. Y vemos como misioneros fueron enviados a diferentes lugares remotos de la tierra. Y antes de eso, eran experiencias muy aisladas. Pero, pero, en los años de 1904 y 1906, el poder del Espíritu Santo, en el caso, por ejemplo, de aquí, en Los Ángeles y en Gran Bretaña, fueron momentos y movimientos fuertísimos en el Espíritu Santo que, como resultado, el resto del mundo escuchó lo que estaba pasando en Gran Bretaña y en Los Ángeles. y hasta el día de hoy, a través de esos dos movimientos que sucedieron en esos dos lugares, ha habido un impacto en donde millones de personas han sido salvos como resultado de ese avivamiento sucedido entre 1904 y 1906. y todo esto inició en California en 1906 y en Gran Bretaña en 1904. Este estado donde usted está viviendo en California es un lugar donde donde Dios prometió leche y miel, donde está, donde Dios ha derramado su Espíritu Santo. En cada lugar que usted ve aquí cada movimiento que testifica del Señor, cada experiencia que ha habido aquí, Dios lo ha permitido como un avivamiento en esta área. Esta es la herencia que California ha recibido. Y yo sé que usted oye cosas en las noticias y depende de quién esté en el gobierno es lo que vamos a estar escuchando y vamos a escuchar cosas acerca de California que lo hace ver bien o mal. Pero sepa que la realidad es que los hechos históricos y a través de la palabra sobre California hay bendición y usted y yo hemos, ya se han nacido, hemos traído a este espacio en California en este momento de la historia como un propósito divino del Espíritu Santo. la madre del pastor que originaria de Europa vino hacia California. Esto no es solamente para quien nació aquí, esto es para quienes también hemos venido acá dentro del propósito del Señor a cada uno de nosotros según Él nos ha llamado. así como en Jerusalén a ellos les dijo espérense esperen en Jerusalén había un lugar había una ubicación donde Él estaba poniéndole propósito yo quiero que la iglesia de Nueva Vida de Nueva Life sea un lugar donde sea una casa donde creemos con convicción de que es un lugar donde quienes congregamos somos llenos del Espíritu Santo yo no quiero que los que nos congregamos aquí seamos personas que nos burlamos del Espíritu Santo sino que más bien seamos llenos y usados a través del Espíritu Santo vemos en la historia lo que está pasando en el mundo en Ucrania en Rusia en el medio oeste y lo que pasa políticamente en este país nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo y poder hablar con poder sobre lo que está pasando en las circunstancias en este lugar necesitamos la autoridad y la llenura del Espíritu Santo para hablar a los hombres y mujeres y sus hijos sobre sus misiones en este propósito en este momento de sus vidas y en esta época histórica donde estaba como lo estuvo en 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 Gran Bretaña y como comenté antes una menina adolescente 14 15 años y esta menina dio testemunio un domingo sucedió que el testemunio de un adolescente testificó y decía que el Señor amaba y amaba al Señor con todo su corazón y que había tanta hambre de Dios cuando y ante mirada de muchos en ese momento se vieron como algo especial descendía sobre ella como un fuego y al suceder todo esto ella fue ungida y cuando ella predicó muchísima gente aceptó a Cristo Jesús Él habla sobre los estadios y cuántos los deportes llenan los estadios como por ejemplo fútbol es un deporte que llena estadios y él lo compara utilizar un ejemplo donde por ejemplo se llenan los estadios por deportes porque va a jugar su equipo favorito como por ejemplo sus diferentes equipos de preferencia de esa manera como cuando nos congregamos en un lugar sabiendo que en ese lugar va a estar gente que está llena del Espíritu Santo y el Espíritu Santo se va a mover entre ellos entonces es es un hambre que hay en estar en el lugar en donde va a estar el Espíritu Santo y cada vez que tiene un tiempo libre busca la presencia del Señor y estar orando las 24 horas del día unos por otros cuando el Espíritu Santo está moviendo y está está moviéndose creando un avivamiento es el resultado de oración y de búsqueda debemos orar debemos declarar sobre California orar en el Espíritu declarar y reclamar el Estado el país para Cristo nuestras iglesias nuestras comunidades nuestras escuelas nuestras familias me estoy expandiendo un poquito más de lo que me imaginé pero esto ha sido poderoso y le pido al equipo de alabanza que por favor venga aquí a la trima y es posible de que muchos de ustedes sean aún nuevos a la familia de la escuela de New Life de Nueva Vida y quizás este mensaje de la promesa de Dios es quizás un mensaje nuevo para usted pero si sepa que este es un mensaje que es para usted si usted ha creído en el Señor y es un creyente esta es parte de su herencia esta es parte la promesa que Dios tiene para usted Jesús continúa bautizando gente en el Espíritu Santo como al pastor como a mí misma como al equipo de la iglesia y eso lo quiere hacer directo con usted también quien aún no ha recibido al Señor Jesús sepa de que el Señor anhela salvarle y anhela cumplir la promesa de llenarlo con su espíritu y a través de usted darle una vida con propósito hay bendición en esa actitud de anhelarle de desearle con hambre serán ellos los que serán llenos del Espíritu Santo quizás algunos dicen hoy yo quiero experimentar esto yo quiero que esto sea real en mi vida voy a empezar a 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 pedirle a Dios que me dé esto y entonces así como sucedió hace miles de años cuando sucedió con Pedro y la gente que estaba cerca con Pedro y también en aquella época cuando había gente que si bien es cierto no eran parte de la no era pueblo hebreo eran personas nacidas en otras ciudades Pedro pensaba en ese momento de que esta promesa del Señor solo iba a ser para el pueblo judío sin embargo el Señor le mostró que esto iba a ser también para gente no nacida en Israel como usted y como como yo la promesa es para todas las personas es personal y mientras Pedro estaba test estaba predicando y hablando sobre la ley que no era el Espíritu Santo todo el Espíritu Santo descendió y lo llenó tanto la gente judía como la gente no judía todos estaban maravillosos y fueron llenos del Espíritu Santo y fueron también bautizados sin agua todo de una vez así era el hambre que ellos tenían de Dios es increíble y es tan importante entender que ellos Pedro los discípulos estaban en la espera estaban orando clamando y en la espera había fe había creían en que el Señor cumpliría su promesa todos todos los que estamos aquí todos representados debemos anhelar desear con todo nuestro corazón la llenura y la unción del don del Espíritu Santo y finalmente la palabra dice cuando Jesús dice si ustedes que tienen hijos naturales les tratan de darles buenos regalos a sus hijos cuanto más su Padre Celestial su Creador no desea llenarlos con dones y regalos pongámonos en pie por favor es posible que algunos de los que estamos acá quizás algunos todavía no han tenido el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo en usted y si ese es su caso no hay problema estamos en un espacio en donde donde sucede y aprendemos sobre la llenura del Espíritu Santo todos hemos estado en este momento de no saber no comprender pero querer aprender y luego recibir esa promesa cumplida en nosotros el día de Pentecostés celebraba en la historia judía lo que sucedió ese día con Pedro y los discípulos y todos los que fueron llenos del Espíritu Santo eso es lo que celebra y quedó en la historia en la fiesta de Pentecostés vamos a orar y adorar al Señor y como una manera de abrir nuestros corazones y de abrir la puerta en nuestras vidas les vamos a decir te pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo pero también si usted aún no no lo ha hecho decirle Señor yo yo creo en ti yo te recibo como mi Señor aquí estoy yo necesito de ti y es que hermanos y amigos les digo de que si nosotros no tenemos la llenura del Espíritu Santo por más de que hagamos esto que hacemos siempre de alabanza y recibir el mensaje no va a ser suficiente es importante la llenura del Espíritu Santo quien nos muestra su propósito quiero que todos en donde en donde usted intencionalmente se mueva en algún lugar por ejemplo al frente y tengo un momento aquí al frente en donde usted con hambre de Dios y con anhelo de él pídale pida al Señor lléname de tu Espíritu tú lo prometiste pasen adelante y dígale Señor quiero más de ti quiero más de ti Señor pasen adelante si ustedes quieren ser llenos del Espíritu Santo es la promesa de Dios ahorita le le pido al Espíritu Santo y recuerde usted dígale desde el fondo del profundo de su corazón ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo abro mi corazón a ti derrama tu Espíritu Santo sobre mí oh Señor el Señor dice para todo el que pide que sea lleno Padre 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 lléname con tu Santo Espíritu lléname por tu presencia con tu presencia conmigo dentro de mí sobre mí en mí as the Spirit was moving over the water Spirit come move over us come rest on us come rest on us as the Spirit was moving over the water Spirit come move over us conmigo 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 Gracias.